un accionar para ayudar al bolsillo de los vecinos y las vecinas. Ahí vamos a estar mañana, sábado, 18 por primera vez, y después mantenemos el jueves 23 y el jueves 30, para poder abastecer previo a las fiestas. Una articulación que venimos haciendo con la Intendencia, con Luciano de Napoli, Intendencia de la Municipalidad, justamente en función de esto. Nosotros entendemos el alimento como un derecho, y en eso cómo, con políticas públicas activas desde el Estado, garantizar la accesibilidad a frutas y verduras por parte de los vecinos y las vecinas, y también tratando de tener canales más cortos de comercialización. Bueno, mencionabas las tres fechas que van a estar, mañana y después las fechas previas a las fiestas, el 23 y el 30. ¿Después de ello van a continuar o el acuerdo, digo, al que llegaron con el municipio, es solo por estas tres fechas? No, la idea es continuar. Estamos trabajando en función de que salimos con esto como para avanzar, para dar unos primeros pasos. Desde la gestión del Mercado Central de Buenos Aires, que venimos haciendo, estamos proponiendo gestionar lazos con cada uno de los territorios para garantizar que los vecinos y vecinas accedan a fruta y verdura a precios accesibles, y promoviendo esto, ¿no? Una alimentación sana, segura, soberana, nutritiva, que tenemos que aumentar el consumo de fruta y verdura, bueno, para eso tiene que estar a precio accesible, y generando, reitero esto, ¿no? Proponiendo canales más cortos de comercialización, venimos planteando mucho, es una locura que, por ejemplo, las frutas que salen del Alto Valle, de Río Negro, vengan hasta Buenos Aires para después volver a Santa Rosa en vez de generar canales más cortos, y para eso hay que generar las estructuras de comercialización para que eso se pueda ir desarrollando. Sí, y todo eso encarece, digo, los costos que después cada uno de nosotros y nosotros pagamos en los distintos, bueno, comercios. Entonces te pregunto, ¿ya está confirmada la participación también en el 2022 o aún resta algún tipo de negociación? No, estamos trabajando en eso, ni te la confirmo ni no te la confirmo. Digo, ahora avanzamos en estos tres días y sobre eso dejamos un piso de trabajo. ¿Qué tipos de productos van a estar ofreciendo? ¿Los precios? Banana a 130 pesos el kilo, naranja a 50 pesos el kilo, manzana a 130, zapallo anco a 50 pesos el kilo, cebolla a 30 pesos el kilo, papa a 30 pesos el kilo, remolacha a 70 pesos, tomate a 2 kilos por 80, bueno, y así distintos, lechuga morada, creolla manteca a 100 pesos, bueno, distintos productos que obviamente todos tienden a ser más bajos que el mercado en función de lo que decíamos antes de ayudar a los vecinos de los vecinos. Bueno, Abuel, vos sos un referente, digo, en lo que tiene que ver en el tema, sos el presidente del mercado central y te quiero preguntar si esta propuesta del mercado municipal santarroseño, digo, puede llegar a mantenerse en el tiempo y te pregunto esto porque, bueno, hemos visto que en el último tiempo la cantidad de asistentes, la cantidad de vecinos y vecinas se redujo mucho, incluso muchos productores también han dejado de participar porque, bueno, no concurrían muchas personas y, bueno, no alcanzaban a cubrir los costos. ¿Puede mantenerse esto en el tiempo? ¿O qué hace falta? ¿O qué política puede llegar a hacer que esto perdure? Nosotros ahora lo que hacemos es damos un primer avance sobre garantizar estos tres días para acompañar a los vecinos y a las vecinas y para adelante del mercado y cómo se desarrolla el mercado, no te puedo dar una opinión porque no lo conozco concretamente, pero sí el objetivo es acompañar en todo lo que podamos a garantizar que un espacio de comercialización para los productores locales, por un lado, y para los vecinos y las vecinas que se abastezcan a precio accesible, ese es el esquema que nosotros planteamos, así que en eso van a contar con todo nuestro apoyo y nuestro conocimiento.